Buscan reactivar más la actividad. Por medio del Grupo de Acción Territorial de Pérez Celeón se está trabajando en un proyecto importante para motivar más la siembra del café. Roberto Chacón, jefe cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicó que la intención del GAT es que en cinco años se haga la renovación de unas mil hectáreas, es decir, 200 por año. Ahora vamos por un proyecto un poquito más grande que se está canalizando a través del GAT de acá de Pérez Celeón, ya para la parte de producción de café, ver cómo se reactiva la actividad cafetalera en estos próximos cinco años. La meta es cambiar unas mil hectáreas en estos cinco años y la meta de 200 hectáreas por año. ¿Pero eso no tiene que ver con la PIAB? Sí tiene, porque UPIAB es parte del GAT, entonces hay otras organizaciones, está COPEAGRI, está la Utreype Z y como cinco o seis organizaciones que forman este grupo y el sector agropecuario está identificado con ellos actualmente. La intención es sumarse a esfuerzos que ya se tenían. Se había propuesto un proyecto, digamos, de reactivación de la actividad cafetalera por mil hectáreas en cinco años, pero eso conllevaba que había que formular un proyecto, había que desarrollar toda una estrategia, había que seleccionar cuál organización y etcétera. Entonces, lo que se hizo más bien fue montarnos sobre el proyecto que ya estratégicamente se viene desarrollando desde el 2019 con recursos de INDER, en donde ahí se ha involucrado el MAC, el INDER y el ICAFE como parte de la reactivación cafetalera. Entonces, lo que ahora se le va a dar es un poco de forma, es de que este GAT coordine todo este proyecto, igual con las mismas instituciones que mencioné y la idea es ver cómo de aquí a cinco años se reactiva mil hectáreas más, con un número de 200 hectáreas aproximadamente por año. Y con recursos también, esperemos con el INDER para que sea la contraparte de apoyo económico para el proyecto. Ya se ha estado trabajando en este proyecto, buscando reactivar la actividad. Bueno, es un proyecto que más bien lo vamos a continuar, pero un poco con más energía, porque nosotros del 2019 a la fecha, el 2022, se han reactivado 390 hectáreas en esos años, o sea, son cuatro años que hemos estado en este proyecto. Pero ahora, la meta es más ambiciosa, queremos trabajar con 200 hectáreas por año, para completar la meta que se tiene establecida. ¿Y esas 300 que ya fueron activadas, en qué proyecto estaban? Bueno, es el mismo, el proyecto de reactivación cafetalera, que incluso la semana pasada y la antepasada se entregaron todo lo que fueron equipo y maquinaria, después se entregaron todo lo que fue insumos, que se hicieron cuatro entregas en la finca La Palmira, en San Ramón Sur, en la pluma de Porvenir, en San Pedro, y en Mollejones de Pejiballe. Los insumos, y ahora, la semana pasada y esta semana que viene, se va a entregar todo el almácigo para todas las hectáreas, que se van a renovar con este proyecto. Entonces, la idea es, de aquí a un año, estar haciendo el mismo proceso, pero ya con más participación, más organización, instituciones apoyando todo este proceso. Esperemos que la nueva administración del gobierno nos apruebe estos proyectos y que podamos más bien ser parte del desarrollo de Pérez Celedón. Este proyecto será en dos modalidades. Bueno, hay dos modalidades. Una es asistencia, que los productores reciban recursos, insumos, maquinaria, para renovar o para asistencia de esas áreas. Entonces, lo que se quiere es que el productor que tiene una hectárea o más, no puede pasar de cinco hectáreas, se le den los recursos, los insumos, para que él pueda darle asistencia a esa hectárea. Y si algún productor quiere que tiene buen café y quiere reactivar y quiere renovar una hectárea más, también hay recursos para esa modalidad. Este proyecto, entonces, es completamente diferente a la entrega que se hizo en el poli. Bueno, es que, digamos, lo que se está haciendo es como tomando de base el proyecto que tenemos de aquí para atrás, para no tener que formular una nueva propuesta, tener que llenar el formulario de referencia, tener que buscar la organización que sea idónea, que tenga la idoneidad. Y que, más bien, lo que queremos es usar todo lo que se ha venido haciendo, que en este caso el ejecutor es el mismo INDER, ellos hacen las compras, ellos hacen las liquidaciones, ellos hacen las entregas junto con todas las instituciones que estamos involucradas en el proyecto. De esta manera, se espera que la renovación de los cafetales permita también una reactivación económica. Gracias. 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 Gracias.